A la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y la pilares cantaron los reyes señores Ya viste amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció